¿Qué es el arroyo? Los motivos que hervian desde niño, dándole a sus cuadros el ambiente que ella siente por su lugar, entre rústico y sofisticado. Esto tiene a mí yo entender mucho valor. No copia temas o técnicas que vienen como moda de otras culturas, de otros países, como generalmente tratan de hacer los estudiantes de pintura e instalaciones, apoyados por sus maestros. Y tampoco desea imitar a sus profesores, como es común en los talleres. Sara conserva su modalidad, su estilo propio. No quiere ajustarse demasiado a las técnicas establecidas, no se obsesiona para encontrar la perfección. Por eso su obra tiene un toque propio y fresco, con algo de drama como tiene la vida. Y, lo principal es su constancia a pesar de las tareas cotidianas, que todos tenemos que aprender, sigue expresándose y dándonos su material artístico, porque es a la misión de las manifestaciones del arte en todas sus formas, teatro, danza, pintura, escultura, música, arquitectura, tienen esa facultad creativa que todos necesitamos recibir, como refugio y enriquecimiento. Felicito al director de la Casa de la Cultura Arijón que da la oportunidad de utilizar estos hermosos salones a Alejandra por su ayuda y felicitaciones y éxitos a Sara, deseo que continúe cultivando esta inquietud. Teresita Colombo, 23 de junio de 2009, Barrio Saladillo Rosario, Argentina Argentina